El jurado del condado de Los Ángeles deliberó y entregó el veredicto a favor de Judy Hood, quien tiene ahora 64 años, otorgándole 500.000 dólares. El jurado en el juicio civil contra Bill Cosby concluyó el martes que el comediante y actor abusó sexualmente de una adolescente de 16 años en la mansión de Playboy en 1975. El jurado del condado de Los Ángeles deliberó y entregó el veredicto a favor de Judy Hood, quien tiene ahora 64 años, otorgándole 500.000 dólares. El jurado concluyó que Cosby causó intencionalmente un contacto sexual perjudicial a Hood que él creía razonablemente que ella tenía menos de 18 años y que su conducta fue impulsada por un interés sexual anormal en una menor de edad. La decisión del jurado es una importante derrota legal para el artista de 84 años que alguna vez fue apodado el papá de Estados Unidos. Llega casi un año después de que su sentencia penal en Pensilvania por abuso sexual fuera revocada y él fuera liberado de prisión. La demanda de Hood era una de las últimas que quedaban pendientes contra Cosby después de que su aseguradora llegó a múltiples acuerdos legales con otras supuestas víctimas contra la voluntad de Cosby. Cosby no asistió al juicio ni testificó en persona, pero vídeos cortos de una declaración que rindió en 2015 fueron presentados al jurado, en los cuales negaba haber tenido contacto sexual con Hood. Cosby sigue negando las acusaciones a través de su abogado y publicista. En principio, Hood presentó su demanda alegando agresión sexual e imposición de angustia emocional en 2014, en momentos en que alegaciones contra Cosby de otras mujeres comenzaron a emerger. Los recuerdos salieron a la superficie, estaba sobrecogida con los recuerdos del señor Cosby y de lo que había hecho, según Goldberg. Cosby fue la primera celebridad encarcelada por agresión sexual durante el movimiento mundial Almohadilla Metu, aunque esa condena fue desestimada por un aspecto técnico en junio pasado, y un juez determinó que el caso civil de Hood podía seguir su curso. El defensor de Hood dijo que otras dos mujeres presuntamente agredidas en 1975 por Cosby darían su testimonio en el juicio, y señaló similitudes en cómo Cosby había usado su fama para conocer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!